Yo jugando al counter, amigo EW, seguro entro y me la ponen así, boludo EW, entramos un counter así EW, sin practicar Bueno, amigos, ¿me mando de una? ¿Un competitivo? Eh, tiene una pinta que me van a romper el culo, amigo No voy a pegar nada, boludo No, amigo, no me acuerdo ni cómo jugar, eh No me acuerdo ni cómo se juega, boludo EW Ojo Ojo Nada, amigo, ya está La 2 No juego más No juego más, chicos, ya está Ya pegué todo lo que pude, boludo Ahora matás a otro en toda la partida EW, amigo, dos gorras, eh Bien, 2 wallets Amigo, soy plata 3, boludo Qué puto asco que doy, amigo EW, carrié la primera ronda Nice Ojalá toquen unos conos como yo Le pido, por favor, a Dios que me dé unos conos, boludo No veo, amigos Cúbrame, cúbrame No, pero qué equipo de mierda, boludo No cubren una mierda, boludo Qué equipo de mierda Juego solo, amigo ¡Juego solo! ¡Ay, Dios! Estoy jugando solo, man Estoy re duro Mirá, Dios Dale, powerpoint A mí me la voy a sacar una de acá EW, todo gorra, chat ¿Quieren ver? Dale, boludo ¡Moríte! ¿Cuánto le saqué? ¡Puta madre! Estoy re duro, boludo Miren cómo me la ponen, eh Acuérdense ¿Mató los dos? No, estoy re tilteado ya ¿Cómo se nota? Mejor nunca mato con este juego de mierda, boludo ¡Flajito! ¡Le ve la cabeza! ¡Ay, Dios! No, 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 no No, amigo, no puede ser No, 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 no Dale, boludo No, ¿ustedes vieron lo mismo que yo? Por favor, amigo Se lo quedó mirando, boludo No, amigo Me caigo a pedazos, chicos Me caigo a putísimos pedazos, brother Morita, tarado EW, gente ¿Me caerá a pedazos con el AP? No, 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 no No, no Nah, nah Me subió el ping A mí no lo puedo creer La que me acabo de comer Miren, acá la encesta, acá la encesta Mirá EW 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 Nah, amigo Estoy muy asquere Vale, amigo Por favor Mi equipo no se puede caer Tanto pedazo, amigo EW, ya vamos a perder Uno contra dos, amigo Es el último del otro equipo Por favor Esperen Mirá donde se esconde El rejo chiliflete ¡Mogolico! EW, si Powerpoint se hace a los tres Te juro que quiteo Quiteo, amigo Quiteo no juego más Se va a comer el escopetazo De su vida, amigo Nah, la gana La gana Tú puedes power ¿Podrás powerpoint? No lo puedo creer La va a ganar Quiteo, amigo Yo dije que quiteo Nah, yo quiteo, amigo No puede ser Yo dije que quiteaba Yo dije que quiteaba, amigo No puede ser, boludo Se acaban de matar a los tres, boludo Ya te rompé la bola, amigo A ver qué mierda hablaron No me puedo ver lo que hablaron Seguro me tiraron mierda, boludo Seguro, ¿no? Ojo La gana quiteo Queda peper gente Tanto tiempo, boludo ¿Por qué hay gente Que no se pasa hace mucho Y se pasa ahora, boludo? La puta madre No puede ser, amigo Por favor, amigo Por favor Dale, Dios mío, boludo No quiero jugar más, boludo Quiero una gana de quitear Tengo una gana de quitear, boludo Tengo una gana de quitear, boludo La concha de mi hermano No quiero jugar más Perdí la magia, boludo Ya no juego más al counter Por eso A mí lo tasearon No lo puedo creer, boludo ¿Cómo mierda te tasean, hermano? No lo puedo creer Ah, voy a poner una en medio Y listo, amigo Ya me recansé Corta Dale, amigo ¿Cómo mierda no le pegué? ¡Dale, amigo! ¡No le saqué nada! La primera vez que veo Que sigo jugando a counter Después de 20 años Es que no jugué hace mil años, boludo Che, está revivido Este meletrocuto a este pedrito, boludo Hola, Ari, todo bien Que tenga excelente noche Igualmente, boludo Ah, amigo ¿Cómo mierda la ganan? Por favor, boludo Quiero quitear ya, amigo No jueguen más, amigo Dios Sí Ríndanse, amigo Ríndanse porque quiteo La concha de tu madre Nah, chúpame la verga, boludo Ríndanse porque voy a quitear, amigo Por favor Dale, amigo Toco en F1 F1 No van a jugar, boludo Decime cinco canciones de Nirvana O sos buzzer Entonces era el orto Topo de mierda, boludo Yo escucho nomás ¿Qué mierda me flasheé? F1 de mierda ¿Por qué me flasheé así? Eh, amigo Voy a poner mi temita, boludo ¿Qué opinan? Voy a poner mi tema La conversa Silencio Silencio Sos autista Ah, no Eh, yo no me sé la letra Chicos, eh Vector se la sabe de memoria Mi canción, boludo Alto fancito, ¿no? ¿Cuál es la mejor canción para vos? La mía Eh, la mía es la mejor canción O la del ping, boludo ¿Querás? Samauro por el follow ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es una radio O sea, bueno ¿Qué se hacen los chistosos, pelotubito? Dios mío, amigo Me flashean todos mis compas Son re... No, quiero jugar más Eh, ojo, chavales, eh El tema de los Vectorgas Casi diez mil visitas, boludo Está Los Vectorgas Javib el dictador El ping, boludo Y cuarto la conversación Ojo Ojo El ping, boludo Amigo, este es el segundo tema Más escuchado Vos tenés la terror Y tendré que jugar, boludo El caca Juan El ping, boludo Me tiene al borde del colapso Mi año de trabajo Y mi web Se volvió un fracaso Acaba en un instante Todo es un desastre Y yo aquí Jugando con una buena Stalker Te amo, me pone Terrible trolazo, boludo Che, quiteo la mierda ¿Hasta cuánto es? ¿Hasta trece? ¿Listo? ¿Es la última? Listo GG, brothers Che, la ganará PowerPoint Me parece que no Me parece que no No, amigo Por favor Me electrocutaste Pedrito Ganala, amigo La gana de me electrocutaste Pedrito Le arreglo la faca, amigo No, amigo Están muy duros Son muy duros todos Si vale No, amigo No puede ser, boludo La va a ganar Ay, Dios Qué asco de partida, amigo Por favor Que lo faquen Lo faquen Lo faquen Lo faquen Lo faquen ¿Cuánto te mide el brazo? Eh, no Ni idea, boludo 40 quizás Bueno, gente malarda ¿No? La cosa Bueno, una vez Cada tanto Está bien o no Repórtense todos ¿Cuánto te mide profundo? ¿Qué te importa? De ar ¿Qué te importa?